Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados para cabellos largos. Si tú buscas ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. En nuestro primer peinadito vamos a tomar tres mechones y comenzamos a trenzar. Esta trenza la vamos a hacer con el método de la trenza holandesa, únicamente agregando cabello de la parte de arriba. Y con el mechón de la parte de abajo, este simplemente lo vamos a cruzar. A continuación viene un peinado muy muy lindo. Vamos a hacer la trenza de boxeador, pero la vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a dividir nuestro cabello en cuatro partes. Una vez esto está listo, vamos a comenzar a trenzar con la primera división de cabello. El método para esta trenza chicas es que los mechones de las orillas los vamos a cruzar hacia abajo y en cada cruce vamos a agregar mechones de cada lado. Justamente cuando terminemos nuestra primera parte, vamos a soltar el otro mechón y continuamos agregando cabello como si se tratara del mismo mechón. Y ahora vamos a hacer otro estilo de trenza para utilizarlo con cabello suelto. Para esto vamos a hacer una pequeña división de cabello. Vamos a comenzar tomando tres mechoncitos bastante bastante finitos y comenzamos a trenzar. Aquí vamos a aplicar nuevamente el método de la trenza holandesa con movimientos hacia abajo y agregando mechones de cada lado. Y para este estilo de trenza chicas hay que tener en cuenta que siempre estas trenzas, los mechoncitos tienen que ir un poquito más finitos, ya que por ir en la parte del frente, estas tienen que ser un poquito más finitas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a hacer la trencita egipcia. Para esto vamos a sacar un mechón de cabello en la parte del frente, sacamos tres mechones y comenzamos a trenzar. También en esta trenza chicas vamos a aplicar el método de la trenza holandesa. Y para esta trenza vamos a estarla utilizando con tres formas diferentes para combinarla. Y ahora vamos a hacer una trencita diadema con un método nuevo. Tomamos dos mechones y estos dos mechones los cruzamos en X. Y justamente en este momento al mechón izquierdo le agregamos cabello. Cruzamos nuevamente y agregamos cabello. Y así de simple chicas, así es este método. Vamos a estar cruzando cabello simplemente al mechón izquierdo. Y el siguiente paso es simplemente enrollarlo o cruzarlo en X. Y ahora vamos a hacer otro estilo de trenza diadema que está muy bonita. Vamos a hacer la división de cabello y nuevamente hacemos otra división de cabello. Y esta división la vamos a dividir en tres partes. Cruzamos mechón izquierdo y cruzamos mechón derecho. Nuevamente mechón izquierdo y también mechón derecho. Y aquí lo que vamos a hacer en forma recta vamos a agregar otra sección de cabello. Y cruzamos mechón izquierdo, luego mechón derecho. Esto lo vamos a hacer hasta agregar todo este gran mechón de cabello. Como se pueden dar cuenta no estoy agregando cabello del mechón izquierdo. Únicamente del mechón derecho. Y como les digo así lo vamos a hacer hasta terminar todo este mechón de cabello. Aquí algo muy importante, una clave para esta trenza es que vamos a dominar nuestros deditos hacia la parte del frente. Para que la trenza nos salga bien parejita y no se nos mueva del lugar. También no aflojar demasiado esos mechones, ajustarlos bien en cada cruce y que no se muevan de su lugar. Ahora vamos a hacer otra trenza súper súper bonita para cabello largo y cabello mediano. Vamos a dividir este mechón en tres partes y aquí vamos a hacer una trencita también utilizando el método de la trenza holandesa. Que es con cruces hacia abajo y agregando mechones de cada lado. Esta trencita no la vamos a hacer toda completa. El chiste de esto es agregar unos cuantos mechoncitos. Y ya ustedes van a ver por qué. Es que la vamos a dejar hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!